La bola por la manga derecha, va cayendo para que venga el servicio, el centro, de de afuera Flores, adentro. Estimado hincha, si ya tenía comprado su entrada para ver el próximo Perú-Chile en el Estadio Nacional, mejor bájese de la nube que ese partido no se jugará. Con cierta molestia, es lógico, pero también entendiendo la posición de los jugadores chilenos. El encuentro fue cancelado. Los seleccionados de La Roja decidieron no disputar el amistoso debido a la crisis social y política que vive su país desde hace cuatro semanas. La situación agarró frío a más de uno. El gerente deportivo, Juan Carlos Oblitas, mostró su malestar por la posición chilena. Los imprevistos que surgen a último momento son los mismos jugadores chilenos que han decidido no jugar por respaldar todo este tema político-social que se ha originado en Chile. La molestia gira en torno a que ya se vendieron más de 7 mil entradas. La Federación Peruana de Fútbol se ha visto obligada a activar un plan de emergencia que, por ahora, no contempla devolver el dinero, sino buscar un rival que reemplace a Chile. Yo veo solamente la parte deportiva y estamos buscando en este momento la posibilidad de jugar con alguna otra selección, lo cual es súper, súper, súper complicado. Se habló de Panamá, pero se descartó casi inmediatamente. En Sudamérica es casi imposible conseguir rival. La única opción viable era Bolivia, que también vive una situación social difícil y ya canceló sus amistosos contra Chile y Panamá. Este es un golazo. ¡Qué carrera de Saavedra y presión! Otra opción es Canadá, que al no jugar la CONCACAF National League, estaría libre. Una opción menos atractiva para el público sería un encuentro contra la Sub-23, que dirige Norberto Solano. Pero no solo fuimos los peruanos los sorprendidos. La situación no dejó nada contento al técnico de Chile, Reinaldo Rueda, quien en conferencia de prensa cuestionó la decisión y hasta dejó abierta la posibilidad de renunciar. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Me tengo que ir. Porque si no hay fútbol y no prestan los jugadores por uno u otro factor, por cualquiera, en ese momento socialmente estamos identificados con una situación que es algo atípico, que no es normal. Con este panorama, lo único seguro es el partido del viernes ante Colombia y Miami. El vacío del 19 aún no ha sido tapado. ¡Dentro, dentro, 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 dentro!